Un artista internacional, ustedes seguramente la recordarán porque fue parte de una agrupación que fue todo un fenómeno que se llamó Tatú Así es, la actividad que tenían y los caballeros seguramente se acuerdan de esos videos tan exóticos que tenían Pues aquí en este escenario ya estamos listos para recibir Desde Rusia Desde Rusia Que se escuchen como le grita a la gente de Chihuahua A Lema Chihuahua ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 The next button is the name of the song Stay! This the song is actually about another story. It's about a lover Quo is always waiting for her lover to come back And live with her And she's not, sogue ¡ST 지금! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.